Yo sé que nunca podré dejar de quererte una vez Y es que aunque no puedas hablarme, yo sé bien lo que quieres decirme No sé si pueda resistir, el tiempo lo sabrá decir Y es que aunque no te tengo cerca, aún te puedo sentir Y solo yo quiero que seas mía otra vez Y aunque llore en mi corazón, nunca te olvidaré No 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 Quizá te olvides de mí O quizá Yo me olvide de ti Y es que contigo aprendí La verdad no sé Sea vivir o morir Pero solo yo quiero Que seas mía otra vez Ya que lloré mi corazón Nunca te olvidaré No Pero solo yo quiero Que seas mía otra vez Ya que lloré mi corazón Nunca te olvidaré No 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 Gracias por ver el video.